Muy buenas tardes amigos y amigas televidentes, le damos la bienvenida a una nueva edición de Telecaribe, el noticiero de la gente. Les saluda Daniel Vogel y a continuación nuestros titulares. Estos son los titulares de Telecaribe, el noticiero de la gente. Por primera vez, Feligresía Católica de Bluefields celebró a la Virgen María de Cuapa. Primeras lluvias del invierno moviliza a miembros de la unidad de bomberos a realizar reparaciones en el techo, que se encuentra en mal estado. Cruz Roja cumple sus 154 años de labor social en Nicaragua. John Alex Delio promete organizar su propio partido político indígena. Directivos del gobierno territorial Ramacriol formulan graves denuncias contra Leo Joseph. Estos fueron los titulares de Telecaribe, el noticiero de la gente.